Para completar el jurado en el día de hoy, atención, ¿eh? Porque ya, sí, hay un montón de elementos que lo anticipan. Hoy nos visita uno de los artistas plásticos más reconocidos de nuestro país. Viene a comer, divertirse y evaluar, Milo Loque. ¡Bravo! ¡Hola! Bienvenido, Milo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí, por favor, ahí está. Qué gusto tenerte con nosotros. Bien, muy bien. Así, a lo lejos, saluda al jurado. Vení que te acompaño. Chao, vaya para lo fuerte. Vamos, los saludás de cerca. ¿Está Feli, está Cris? Bienvenido, Milo. Y están estas obras preciosas que hoy vienen a acompañarnos. Y tiene una razón de ser, además, que estén acá con nosotras. Pero lo vamos a explicar eso dentro de un ratito. Llegó el momento de la prueba de liderazgo para definir quién es...